Soy Raúl Fernando Zuleta, soy caricaturista, artista, historiador de arte y profesor de arte. Y dentro de las muchas cosas que hago está el humor gráfico, con el cual me he dado a conocer al mundo a través de mis caricaturas. De chico empecé a enviar algunos concursos que habían en diferentes países y sorpresivamente empecé a ganar premios. Y así cada vez me fui animando más y llegando a un nivel mucho más profesional. Llevo más o menos 35 premios internacionales y también he tenido la oportunidad de viajar a diferentes países a raíz del humor gráfico que realizo. Mis caricaturas nunca contienen texto porque la idea es que mi mensaje llegue a cualquier persona del mundo. Me interesan mucho los temas de la actualidad, es decir, todas esas situaciones que le suceden al hombre contemporáneo. Tenemos esta la última escena que obtuve un premio en Colombia. Mezclar asuntos de la actualidad con esas escenas bíblicas. El asunto de la tecnología, cómo la tecnología hubiera cambiado estas historias que todos conocemos. Me interesa mucho algo que dice Cortázar, es ¿qué hubiera pasado? Entonces la pregunta que yo siempre me hago, ¿qué hubiera pasado en una escena como la crucifixión, por ejemplo? La caricatura de Mujer Libre marcó la historia de mi carrera porque fue una caricatura con la que obtuve el tercer puesto en el Wordpress Cartoon, que es el concurso más importante, donde se premian las mejores caricaturas a nivel mundial del 2012. Es una caricatura que dio la vuelta al mundo, donde todas las mujeres de todas las culturas se han sentido representadas exigiendo sus derechos. Entonces ha sido muy gratificante ver cómo comentarios de muchas mujeres de todo el mundo se sienten representadas con esta caricatura. Estos concursos están abiertos para todo el mundo. En muchas ocasiones los trabajos se envían por internet y en otras ocasiones hay que enviar el trabajo físicamente. Así que la invitación es que a los que hacen caricatura aquí en Colombia participen de esos concursos y quizás lleguen a un momento como yo de que empiezan a ganar premios y a hacerse un nombre dentro del medio de la caricatura a nivel mundial.